Tengo una referencia, pero no conozco el hecho puntualmente. De todas maneras, nosotros en Tucumán tenemos abierta una causa penal contra la Sociedad Aguas del Tucumán, donde se ha pedido la declaración indagatoria del presidente de Sociedad Aguas del Tucumán por el delito de contaminación con líquidos crudos. Y fíjese usted la importancia de las causas penales. Esta causa penal ya se abrió hace varios años, se ha pedido la indagatoria, pero yo siempre digo que la consecuencia es la preocupación del funcionario público en resolver el problema ante el sometimiento, ante el juez o ante el fiscal de turno. En el caso este, por ejemplo, significó la obtención de una suma muy importante en millones de dólares para hacer la planta de líquidos cloacales para la ciudad de Tucumán. Y justamente parte de la investigación penal está radicada también en suspender el trámite para verificar si efectivamente esto se va a cumplir y vamos a terminar de tirarle los líquidos cloacales crudos de todos los tucumanos a Santiago del Estero, como ocurre. A mí, la vez pasada, estuve hablando con el intendente cuando concurría aquí, y en ese momento estaba en trámite una causa en el Superior Tribunal de Justicia, que creo después se resolvió en un sentido contrario a los interés de este municipio. A mí me parece que hay que iniciar la investigación de los delitos ambientales de contaminación ambiental de la misma manera que se han abierto en muchos lugares del país. Es muy importante porque la acción penal y la presencia de creyentes en la acción penal hace que efectivamente resuelvan el problema o sean responsables los funcionarios de turno. Ya les digo, en Tucumán hemos condenado un año de prisión a un intendente y no puede ser candidato por una muy buena cantidad de años en función de la inhabilitación política que eso significa. La primera que tiene que ver con el rol de la actuación de oficio de un ministerio público. Es muy raro ver una actuación de oficio de un ministerio público, y me hago cargo de eso porque soy parte de él, y me preocupa. Nosotros en Tucumán tenemos un equipo de trabajo que va peinando permanentemente los sitios de internet para ver las distintas denuncias y hechos que se van haciendo, y trabajamos justamente en la investigación de esos hechos de oficio. Es decir, bajamos la información de internet y abrimos lo que se llama una investigación preliminar. Yo tengo que decir además que una investigación de una causa de oficio de esas características no es una obligación de parte del ministerio público, sino que es un derecho. Es decir, si al ministerio público le llega la notificación de la información de un hecho ilícito, puede iniciar la causa si tiene elementos suficientes para hacerlo. Pero la verdad es que también entiendo que están un poco saturados. Esta es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con el rol de la ciudadanía. Ninguna causa penal por un delito ambiental subsiste, avanza, se investiga, si no hay creyentes o si no hay una sociedad atrás que se muestre preocupada, activa, que vaya a ver el expediente. En Tucumán nosotros conseguimos el procesamiento del presidente de Minera La Lumbrera, una empresa de 1.700 millones de dólares. Puede usted imaginar el poder económico y el poder político que hay detrás de esa empresa. Sin embargo, se llegó al procesamiento del vicepresidente porque los ciudadanos concurrían a tribunales, todas las semanas pedían hablar con los jueces, pedían información. Es decir, va tanto el cántaro a los fuentes que finalmente la resolución es positiva. No podemos acusar únicamente a la justicia de esta incapacidad porque sabemos que nuestra administración de justicia fracasa en todo el país. Estamos cambiando sistemas procesales para tornarlos mucho más efectivos. Y me hago cargo de lo que digo. Es decir, somos nosotros responsables de muchos de esos fracasos en donde la gente pone cifradas esperanzas porque obviamente nos pagan muy buen sueldo. El Ministerio Público Fiscal de la Nación es uno de los mejores pagos del país. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina